Y complaciendo bendiciones, con cariño, mi princesa Magda del Face Esto suena ese abrazo y dice ¡Ay, ay, ay! Música Tenía veintinueve años de edad, cuando vi su foto de perfil Una solicitud de amistad, me envié y mi sorpresa Ella me aceptó Al curiosidad le pregunté De donde era, ella me dijo Me dijo, yo soy de Concebe Trabajó en un colegio De bonita de secretaria, en la ciudad capital Me pregunté si podía ¿Cómo? Marcaré un videollamado Ella me dijo Con gusto Y su carita bonita Me preguntó donde era Le dije en el mismo lugar Y luego le conté a ella Que yo estoy trabajando Aquí en los Estados Unidos Y nos hicimos amigos Me pedí una foto Y me pedí una foto Y más me enamoré Me enamoré Me enamoré Con amor Con amor Con amor Entre suspiros Entre suspiros y pláticas Hablamos del amor Y me dio su corazón Por eso Por eso ella siempre será Que el amor de mi vida Nos amamos a morir Hoy me siento dichoso De haber conocido A una linda mujer A una linda mujer Que no se fiquen los besos Ella es tan diferente Mi princesa magna del bebé Me enamoré Me enamoré De mi princesa magna del bebé Me enamoré de su linda sonrisa Es una herida Aunque la distancia Mi derecha Pero entre los dos Sabemos que hay amor El amor me adivina Si entre dos será Mi princesa magna del bebé Me enamoré de su linda Mi princesa magna del bebé Saludando a todos los que se enamoran a través del bebé Música Música Música